¿Cuándo fue eso? Permiso. Ya voy para allá. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y él me dio a ver que los... ...me ayudó. Porque... a menos que no haya compromiso, es un problema. Para no decir lo único que yo sé, es un problema. Si yo no lo tengo ahora, yo no digo que es un problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!